Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...dos. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...cinco. Vamos por la tercera balota, es la número... ...uno. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...cero. 25-10 es el Chontico Noche para hoy lunes 11 de octubre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo... ...el Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.